Carga vehicular bastante complicada, se van a encontrar automovilistas que circulan en este momento sobre periférico desde la avenida Valdepeñas hasta la avenida Santa Ester. Y es que en este tramo la carga vehicular es bastante lenta a pesar del tiempo de duración del semáforo en avenida Santa Ester. Pasando a este complicado tramo, la carga vehicular fluye con normalidad, por lo que te sugerimos evitar retrasos y estrés, manejando con precaución y anticipando tu hora de salida. Continúa informado con tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales. Gracias por ver el video.